Bueno, este tema está dedicado para Lomus, allá para mi amigo Lomus, arriba, para olvidar. Hace un poco de pan. Si alguien le tiene bronca a alguien, este es el momento de agarrar cuentas, eh. Vamos. Hay un cristal que se hizo Ñico, que te dejó ver la realidad. Y ahora estás rogando, que el tiempo lleve, recuerdos de días que llueven en la soledad. Rogando, que el viento lleve, no llegues en las que bebes para olvidar, para olvidarte. En un mural lo vi escrito, que ya nunca mires hacia atrás, sin embargo estás rogando, que el tiempo lleve. Los recuerdos de días que llueven en la soledad. ¡Dale! Rogando, que el viento lleve, mil noches en las que bebes para olvidar. Son de noches en las que bebes para olvidar. Para olvidar. ¡Vamos! Muchísimas gracias por venir a ver a Paranthus. De corazón, gracias a todos, güey. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!